Con un retraso de 3 horas, los grupos FOBIA y SOE se presentaron en el Festival Cultural Zacatecas 2013 en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Zacatecas. A pesar de la espera, las rechiflas y las personas que se fueron, el público de SOE y de FOBIA resistió el paso del reloj cargado de incertidumbre, pues corría el rumor de que no se presentarían por la extensa demora y nadie daba una explicación. Fans de diferentes partes de la república se dieron cita en la capital zacatecana, algunos de los conocidos como Rock and Lovers estuvieron haciendo fila desde las 10 de la mañana, lo que hace una espera de 12 horas para que su banda favorita tocara media hora. María Daniela y su sonido láser comenzó a tocar a las 6 de la tarde, una hora después los colombianos de 69 nombres salieron a escena, y aunque lograron animar al público decidieron no seguir con estas melodías ante las rechiflas y gritos que pedían que saliera FOBIA y SOE, México Explorer.